Hola, soy Cristina Pérez y yo, Lucía Domingo, somos logopedas de la clínica de logopedia de la Fundación Yosalcañís, Universitat de València. En este vídeo abordaremos una parte específica de la evaluación de los sonidos del habla, más allá del uso de protocolos estandarizados. Y es que la valoración del habla es un proceso complejo y existen diferentes índices que pueden aportarnos mucha información a la hora de realizar el diagnóstico y diseñar el tratamiento. Hablaremos de otras medidas dentro de la evaluación de los trastornos de los sonidos del habla. Los trastornos de los sonidos del habla son una categoría diagnóstica amplia que incluye cualquier dificultad en la percepción, producción motora o representación fonológica de los sonidos o segmentos del habla. Es necesario realizar una evaluación global del habla que incluya una análisis inicial, la evaluación de las estructuras orales y su funcionalidad y sensibilidad para descartar una posible apraxia oral o determinar un origen orgánico del TSH, ya sea por fisura o maloclusión. Y además, tener una evaluación auditiva para descartar que el paciente no percibe o escucha correctamente los sonidos. Además, utilizaremos instrumentos estandarizados para la evaluación de los sonidos del habla, como puedan ser el RFI o el PEF, y recopilaremos muestras espontáneas grabándolas en audio de un vídeo para su posterior análisis. El análisis de las muestras del lenguaje oral se realiza para observar la ejecución tanto en nivel sublexical, es decir, en sílabas y en sonidos aislados, o en nivel lexical, en palabras y en habla conectada, ya que la ejecución en estas tareas puede variar considerablemente. Y más allá del diagnóstico diferencial entre si un TSH es fonético o fonológico, una combinación de ambas o si responde a un fallo neuromotor, siendo una apraxia del habla infantil, la obtención de medidas como la consistencia de los errores, la severidad del trastorno, la inteligibilidad del habla o la estimulabilidad de los sonidos, resultarán determinantes para describir el caso clínico, realizar un buen plan de intervención y un pronóstico afertados. La severidad del trastorno de los sonidos del habla podría definirse como un juicio cualitativo que realiza el profesional, en este caso, logopeda, describiendo el impacto de estas dificultades en la comunicación real del niño. Este tipo de valoración subjetiva se realizaba teniendo en cuenta el juicio clínico del logopeda que estaba evaluando, completando escalas de clasificación, descriptivas, numéricas, etc. Por lo tanto, se podía y se puede llegar a tener valoraciones en cuanto a la severidad de un trastorno diferentes, según evalúe una persona con mayor experiencia y que ha visto muchos casos en contraposición con un profesional sin tanta exposición. Es por ello la importancia en el uso de medidas cuantitativas. La medida cuantitativa para valorar la severidad del trastorno o precisión en la producción es el porcentaje de consonantes correctas. Esta medida de Cyber se calcula de la siguiente forma. En primer lugar, se obtiene una muestra del lenguaje. El PCC ha sido utilizado tanto en muestras de denominación de palabras como en muestras de habla conectada, teniendo en cuenta el caso obtendremos el índice de una o de otra de ellas. Una vez obtenida la muestra, se transcribe y se calcula cuántas consonantes ha producido y cuántas consonantes ha realizado correctamente. Finalmente, aplicaremos la siguiente fórmula que nos permitirá obtener el porcentaje de consonantes correctas y con este resultado podremos calificar el TSH como leve, moderado o severo. La inteligibilidad, muy relacionada con la severidad del trastorno, describe cuánto entendible es el discurso del niño por parte de la audiencia. La inteligibilidad puede valorarse a través de medidas más cualitativas, como esta escala de inteligibilidad del Instituto Nacional de Sordera, donde varía a lo largo de un continuo, desde inteligible 5, donde el mensaje se entiende completamente, hasta ininteligible, es decir, el mensaje no se comprende. Continuando con la explicación, disponemos de medidas cuantitativas para valorar la inteligibilidad del habla. Entre ellas, existe un test de inteligibilidad de Monfort y Juárez, que consta de una prueba de registro de denominación y otra de frases, tanto para niños como para adultos. También es posible valorar la inteligibilidad a través de estudios de jueces, aunque este es un procedimiento que suele utilizarse en investigación y no tanto en la práctica clínica. Y por otro lado, existen programas informáticos que permiten realizar un cálculo de la inteligibilidad a través del análisis o reconocimiento del habla en ese mismo momento. Se introduce un texto a producir por el sujeto y se cuantifica su reconocimiento por parte del programa. Estas imágenes son del programa Speech Professional de Rose Medical. Finalmente, a través de las muestras de habla, es posible calcular varios índices que valorarían la inteligibilidad de forma cuantitativa. En primer lugar, puede hacerse uso del porcentaje de consonantes correctas, al igual que en la severidad, ya que ambos índices están relacionados. A mayor severidad, el trastorno más comprometida estará la inteligibilidad. Existe también otro índice, menos conocido, que se diferencia del porcentaje de consonantes correctas en cuanto a qué errores considera. El porcentaje de consonantes correctas debe calcularse utilizando o contabilizando las omisiones, las sustituciones y las metátesis, pero no se contabilizan las dislalias o distorsiones que haya de los sonidos. En cambio, el índice de competencia articulatoria tiene en cuenta todos estos errores y además cuenta también las distorsiones. Este segundo índice tiene una fórmula diferente y se calcula multiplicando 0,5 por la suma del porcentaje de consonantes correctas más el índice relativo de distorsión. Este último se obtendría dividiendo el número de distorsiones de los sonidos entre el número total de errores que se han documentado en la muestra. Entonces, ¿para qué nos puede servir cada uno de estos índices? Pues existen trastornos del habla, como la dispraxia verbal o la praxia del habla infantil, que generan distorsiones en la articulación de los sonidos, incluso en las vocales, lo que afectaría la inteligibilidad y, por tanto, en estos casos, medir con el PCC o porcentaje de consonantes correctas podría no reflejar realmente la afectación en el discurso del sujeto. Además, en niños más mayores, en los que la terapia ha conseguido reducir aquellos errores fruto de una afectación más fonológica o más lingüística y que presentan todavía errores residuales caracterizados por distorsiones de los sonidos, más que omisiones, sustituciones o metátesis, también se indicaría el uso del índice de competencia articulatoria y, por supuesto, en las disartias en adultos. La estimulabilidad es otra medida, otro índice, que se describe como la capacidad del niño para imitar correctamente un sonido que había producido mal de forma espontánea. Es la estrategia que aplica el RFI, el registro del fonológico inducido. Primero, se insta al niño a denominar y, en caso de hacerlo de forma errónea, el logopeda aporta un modelo correcto y espera la repetición por parte del niño. Para que un sonido sea estimulable y podamos incluirlo en el repertorio fonético estimulable del niño, debe de producirlo al menos un 10% de las veces que lo produce correctamente. Una variante clínica más sencilla es comprobar a nivel sublexical, por ejemplo, le podemos decir al niño que repita SA, la sílaba SA, en diferentes ocasiones, y si al menos lo dice dos veces correctamente, se podría considerar como que ese sonido es estimulable. Al final, un sonido estimulable es aquel que el niño es capaz de producir, pero no lo incorpora a su repertorio productivo, es decir, no lo incorpora en su habla espontánea. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, Marcos tiene 5 años, presenta un trastorno de los sonidos del habla. En la valoración de los sonidos a nivel sublexical nos encontramos con que produce correctamente el fonema S y el fonema F, pero cuando hemos evaluado con el RFI, hemos observado la grabación de la habla espontánea, observamos lo siguiente. En lugar de decir silla, dice tía, en lugar de decir fumar, omite la F y dice humar, o en lugar de decir gafas, dice gazas. Entonces, Marcos no está siendo capaz de integrar los sonidos estimulables que a nivel sublexical y en algunas palabras sí que es capaz de producir correctamente en su habla espontánea y en su repertorio fonético productivo general. Por lo tanto, estos sonidos serán trabajados en primer lugar, tanto su discriminación como su producción, ya que sabemos con certeza que no es una incapacidad o una falta de producción de dichos sonidos total, sino una falta de integración de los sonidos. La consistencia de los errores se define como la regularidad a la hora de cometer un error en la producción de un sonido. Es decir, un error consistente será cuando el niño o la persona diga una palabra en diversas ocasiones y el error se repita consistentemente. Por el contrario, la inconsistencia, característica de patrones más dispráxicos o trastornos más severos del habla, significa que cada producción de dicha palabra es diferente, los errores no son consistentes y por lo tanto no se repiten. Un niño con desarrollo típico presentará errores típicos del desarrollo, que serán consistentes. Un niño con un problema de articulación, como es que no le salga una R múltiple, por ejemplo, será consistente sus errores, o que presente un CCEO, por ejemplo, también será consistente. En cambio, un niño que presente una praxia del habla infantil o un TSH más severo se caracterizará por una inconsistencia en los errores, una inteligibilidad bastante marcada y la reducción del repertorio fonético estimulable. Por este motivo, estas medidas son importantes a la hora de realizar diagnósticos diferenciales. Para calcular la consistencia de los errores, podemos utilizar la prueba de consistencia de Cervera e Igual. Esta prueba de denominación insta a que el niño denomine una serie de imágenes en tres ocasiones distintas y se contabiliza cualquier tipo de error, menos las distorsiones. Finalmente, se concluye con esta prueba que hay inconsistencia si la producción de estas palabras tiene una variabilidad del 40%, que para unas 25 palabras son como unas 10. En conclusión, más allá de las pruebas estandarizadas más conocidas, las muestras de lenguaje espontáneo o inducido nos aportan mucha información tanto en la investigación como en la práctica clínica. Contar con estas medidas nos ayuda a que la evaluación de nuestro paciente sea dinámica y podamos tener datos que contrastar a lo largo del tiempo. Y así, finalmente, valorar la efectividad de nuestra terapia y nuestro tratamiento y cómo afectan estos cambios a la mejora del habla del sujeto. Además, a pesar de que en muchos casos el diagnóstico inicial es complicado y también debemos observar la respuesta al tratamiento como un dato de referencia diagnóstica. Estos datos nos guían en la diferenciación de diferentes diagnósticos diferenciales, ya que actualmente todos ellos se engloban dentro de los trastornos de los sonidos del habla.